¿Qué tal amigos? Para el video del día de hoy vamos a hacer una batalla de sonidos con las dos bocinas a las cuales les hemos hecho review. ¡Acompáñenos! Las contenientes para esta batalla es esta bocina de la marca MISIC, les dejamos el review aquí arriba, y esta otra de la marca BOCET. Los dos links los pueden encontrar en la descripción. Para poder hacer una comparación justa debemos hacerlo peras con peras y manzanas con manzanas, y vemos que estas bocinas son completamente diferentes, por lo que solo nos vamos a enfocar en el volumen y en la calidad que nos proporcionan. Vamos a hacer la prueba utilizando el nivel máximo de ambas bocinas, reproduciendo la misma canción con diferentes tonos. Por la cámara pudieron detectar ciertas diferencias del volumen, y yo les platico lo que sentimos estando aquí en vivo. Las diferencias en el volumen las podemos ver en las gráficas. Pero no todo en la vida es un volumen alto, por ejemplo, esta bocina se escucha muy muy fuerte, pero se escucha un poquito distorsionado y con un poco de ruido. Esta bocina se escucha un poquito más abajo, pero la calidad en el sonido no tiene comparación, podemos detectar cada uno de los tonos. Esta bocina es 5 veces más cara que esta, y les voy a mencionar algunas características que las hacen diferentes. Por ejemplo, esta bocina tiene una cubierta de goma, que si se cae la hace totalmente resistente hasta 2 metros de altura, y esta si se cae de 50 centímetros probablemente se destruya. Pero esta bocina reproduce radio FM, esta no. Esta bocina si se nos cae en una alberca la podemos sacar y vuelve a funcionar, esta si se nos moja un poquito probablemente ya no funcione. Con esta podemos reproducir música desde una memoria USB, con esta no. A esta le podemos conectar solo un dispositivo y a esta le podemos conectar dos dispositivos. A esta bocina no le podemos conectar otra para que se escuche más fuerte, a esta le podemos conectar otra para que reproduzcan la misma canción, o para que una se convierta en lado izquierdo y lado derecho y tengamos un sonido estéreo. Y dependiendo de estas características, la decisión de compra más importante es la de ustedes. Por eso no les podemos aconsejar cual bocina comprar, porque depende de donde la van a utilizar, para que la van a utilizar y sobre todo de nuestro bolsillo. Hasta aquí el video amigos, ya saben que si tienen alguna duda nos pueden escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente batalla.